¿Por qué? Aquí voy a enseñar como hacer un guacamole. ¿Por qué? Primeramente necesitamos aguacate, tomate verde, agua, la necesaria. Ahí está hablando mi primo Carlos. No le hagan caso. Sal y limón. Necesitamos una licuadora, más o menos, para hacer un guacamole para la Siberia. Así es que, echamos el aguacate, tomate verde, agua la necesaria, sal, salte de aquí, ah no, algunas gotitas de limón. Entonces, de aquí la vamos a licuar, para hacer guacamole. Vamos a prenderle, a ver qué pasa. y aquí seguimos con el guacamole, ya que después este licuado, el guacamole, la vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerlo en un contenedor. Esa es la salsa para la Siberia. Más o menos. Aquí tenemos un poquito de carne guisada. Como miran. Un poquito de nopalitos. Y ese es el gravy que hace el dueño del restaurante. ¿Verdad Carlos? Y él...